Música Bueno, que pasa chavales Estamos aquí en un nuevo vídeo Hace mucho que no subo vídeos Y bueno, pues ya tenía que subir algo Es que la verdad es que no tengo muchas novedades Desde que el último vídeo que hice Así como actualizando el coche Fue cuando le quité la de la pintura Bueno, ya visteis Cuando le hice la distribución Le pasé la ITV Y desde que le pasé la ITV Lo único que he hecho ha sido usarlo Básicamente no le he hecho nada El coche está como está Sobre todo muy limpio Vosotros que Los fieles seguidores del canal Habréis visto este coche lleno de puta mierda Y súper sucio Y ahora el coche está muy limpio Bueno, llevo por aquí Esto luego lo ordeno un poco Esto es de lo de la De lo de la cachumba Y eso que está aquí Y un balón de Estuvimos jugando al fútbol Ayer Pero bueno Eso que al coche La verdad es que no le he hecho mucho Y bueno Pues hoy he venido un poco A hablar del coche Con vosotros Bueno Muchos conoceréis ya la historia Pero bueno Por actualizar un poco Y por algunos detalles Que a lo mejor Algunos no conoceréis Pues un poco más La historia de este coche Más un poco en profundidad Y el Y Un poco hablar de él Y de Cosas buenas Y cosas malas Pues como he puesto en el título Me imagino De este coche Y por qué lo tengo Voy a sacar En un momento ¿Vale? Disculpadme El teléfono Porque la chuletilla La tengo aquí ¿Vale? Y mientras os voy Enseñando un poco Así como las tomas del coche Pues Vamos a ir Diciendo las cosas Vamos a empezar por Vamos a empezar por las cosas malas De este coche ¿Vale? Vamos a empezar por lo malo Lo que a mí no me gusta De este coche Y bueno Pues yo tengo por aquí puesto Que se me haya ocurrido a mí Porque Tal Bueno Pensando un poco Por las cosas que se me ocurrieron Y bueno Pues La primera La primera que voy a poner Es pues lógicamente El consumo Que es un poco elevado ¿Vale? Este coche Mira os lo voy a decir aquí Porque tengo De cada vez que le he hecho gasolina Tengo las Tengo los consumos apuntados ¿Vale? Y Son un poco altos La verdad El consumo más bajo Que he hecho Fueron en unos 15 euros que le eché Que fueron 8,2 litros Y De 8,2 Pues bueno Las medias que tengo Esa es la más baja Pero tengo también Por aquí 13,2 12,2 8,8 12,8 9,6 11,5 11,6 10 8,2 9,1 Bueno Es fácil No es muy difícil Hacerle 10 litros Si no vas todo el rato Haciendo el gilipollas Y haces carretera Me refiero Que tú sacas el coche a carretera Porque estos coches Donde más gastas en ciudad ¿Vale? La cuestión es que esto gasta Cuando tú tienes el motor arrancado Entonces Lo suyo es Hacer Carretera Y si puedes evitar Ir haciendo el zoom normal Pegarle cortes de llave Y acelerones Pues casi que mejor Pero bueno Eso Es una cosa que tiene Mala digamos Que a mi la verdad Es que no me importa mucho Porque bueno Este es un coche Que Tienes que saber Esto Es bastante larga Y No tiene un tacto A mi me gusta La palanca de cambio Directa ¿Vale? Que los movimientos Son cortos Y que ¿Vale? Que sea directo Que lo notes tú Como Clac Como metes bien la marcha Esta en cambio Es un poco Blandurria Digamos No notas Del todo Como metes las marchas Si estuviera bien Pues hombre Algo cambiaría Pero Estando como está La verdad No le ayuda mucho Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo por aquí Bueno Sí La última cosa mala Es que este coche En frío ¿Vale? Cuando hace frío En invierno Va Hasta que se calienta Que le cuesta también Un poquillo Va mal Va tirones Y no va fino Porque estos coches Esto es carburación ¿Vale? Esto es inyección Entonces esto Sufre mucho con el frío Aparte de que le cuesta arrancar No solo Tema de batería Aparte Si tú dejas el coche A la intemperie En invierno Cualquier coche La batería Pues el voltaje baja Con el frío ¿Vale? Pero aparte de eso Aparte de por la batería Este coche Va mal El frío ¿Vale? Da tirones y tal Luego ya cuando se calienta ¿No? Pero En frío Pues Ya digo En frío va un poco Mal Pero por lo demás La verdad es que no Tengo así más cosas malas Que decir Vamos a empezar Con las buenas Y voy a hacer un pequeño corte Que el vídeo No se haga entero de uno Bueno Como cosas buenas Que tengo por aquí Pues mira Tengo Cosas buenas Tengo más que malas Porque este coche La verdad es que yo estoy contento con él Por aquí tengo apuntado el sonido Lógicamente Pues ya lo habéis visto En la primera toma que he puesto Este coche Vamos Yo no sé Para gustos colores Pero a mí Me gusta mucho Como suena A ver Lógicamente de casa Pues no De casa Pues suena A gasolinilla Normal ¿Vale? Pero así con su Con su línea de escape Con su supresor trasero El coche suena de puta madre Porque como no lleva Catalizador ni nada Y escarburación Pues digamos que un sonido Un sonido puro ¿Vale? Lógicamente el precio Este coche me salió Muy barato Para lo que es El coche Vale Es antiguo Gasta bastante Tal cual Pero bueno Para el estado en el que estaba Y que el coche funciona O sea Tampoco podemos pedirle mucho más Es un coche muy duro Y es un coche práctico Me costó barato Me costó unos 400 euros 400 Alrededor de 400 euros Más luego Pues lógicamente Su cambio de nombre Su seguro Su impuesto De circulación Pero bueno El coche en sí La verdad es que me costó Me costó barato Para lo que es Ahora como está el coche Yo vamos Yo pienso que Que no me podía haber Comprado otro coche Más barato En mejor estado que este ¿Qué más? Otra cosa que es buena Que lo tengo también Puesto por aquí Es que este coche Voy a enseñar el motor Las cosas que le he tenido Que reparar O ajustar ¿Vale? Siempre me he quedado Con buen sabor de boca De todo lo que le he tenido Que cambiar Me refiero Me he quedado con buen sabor De boca En el aspecto De que este coche Es agradable De hacerle las cosas ¿Vale? Porque tiene sitio Para hacerle todo Porque los tornillos Son de calidad Tienen un buen ajuste No sé Me gusta Me gusta Da gusto O sea Hacerle cosas Bueno Como veis aquí El motor Lo tengo bastante sucio Porque el vano motor No está limpio Tiene limpio Lo que es la carcasa Bueno Todo el tema De la distribución Porque se lo limpie Cuando se lo hice Pero lo demás Está lleno de tierra Y todo Porque De cuando el invierno Voy por los caminos Al circuito Y hacer maldades Pues está un poco sucio Como veis El capo por abajo También está Está sucio Pero bueno Eso La verdad es que Da gusto Todo lo que le tienes Que hacer a este coche Da gusto No te hace falta Muchas herramientas Es No sé Da gusto Trabajar Luego Bueno Pues lógicamente Esto ya para gustos colores Pero Yo la estética De este coche Vale que No es en tres puertas Que es como más Me gustaría a mí Pero bueno No sé por qué A mí la estética Ochentera Que tiene No sé Me gusta No es un coche Que diga Joder Es que es feo No sé Me gusta A mí me gusta Es un coche Pues de los 80 No sé El diseño De los 80 Y está guay Está guay Luego también Cómo se conduce Porque Sin contar El tema De la caja de cambios El tema De la dirección Aunque no es asistida Y a veces para aparcarte Cuesta un poco Pero Luego ya en marcha La dirección Va de puta madre Es muy Notas mucho Cuando el coche Porque este coche Es de normal A no ser que Hagas el mal Y pongas ruedas malas Atrás Y lo vacies Y nuevas adelante Que entonces Se te va a ir del culo Porque no Porque no puede seguir El frente O el delantero Pero bueno Si tú no tocas este coche Este coche de naturaleza Pues lógicamente Es morreador Se va de adelante Y si no le toqueteas nada Es muy fácil de conducir Rápido Rápido Lo que puede ir Me refiero al aspecto De que por ejemplo Tú vas a una rotonda ¿Vale? Y vas Pues lógicamente La tomas rápido Llega un punto En el que las ruedas de adelante Pues lógicamente Empiezan a subirar Empiezan a morrear Y ese punto En los coches Que tienen la dirección Asistida Y sobre todo Muy asistida Como los que Últimamente Están sacando No notas ese punto En el que las ruedas Ya están empezando A derrapar Y por lo tanto Vas a ir más lento Lo suyo está En tomar la curva Antes de que Las ruedas de adelante Empiecen a morrear ¿Vale? Y con estas direcciones Tan directas Que los que notas Pues eso Notas la carretera Tanto Es muy sencillo Vamos Te transmite muchas sensaciones Quiero decir Y bueno Pues lógicamente Pues el sonido La sensación De la velocidad Porque en este coche No es lo mismo Ir a 100 En un coche Actual De ahora Que en este coche Y Me explico En este coche Se nota mucho La velocidad Vas a 100 Y parece que vas más rápido Pues claro Al ser tan Al ser antiguo No tener Tanto aislamiento Pues Y eso pues Algo bueno Y malo Pero a mi me gusta Luego pues lógicamente Lo duro que es ¿Vale? Porque estos coches Al ser un motor tan digamos Rudo Entre comillas ¿Vale? Tiene por contra El consumo que tiene Pero luego Lo bueno es que Es un motor que no Tiene que ir No tiene prácticamente ajuste Con que sepas un poco Cómo ajustar el carburador Y el distribuidor Hacerle una buena puesta A punto al encendido Este coche no pide más Su mantenimiento Su cambio de aceite Ya está No le pidas más Con que le cambies el aceite Cuando toca Sobra Luego lo demás No te da Vamos a mí Yo no he tenido Ni un problema El único problema Que tenía Es la bomba del agua Y la verdad Es que no me importa Porque eso es algo Que bueno Empezó a perder agua Pues digo Pues ya la hago Distribución entera Y más seguro Pero por demás No he tenido ningún problema Con él Ningún problema Aparte de ajustarlo Y bueno Cosas típicas Pero no Problemas Pero no me ha dado Ninguna veridad Y la razón principal Básicamente por la que Tengo este coche Y no me he cambiado Todavía de coche Es por el precio Del seguro Porque yo Por este coche De seguro Pago 60 euros al año Porque este coche Lógicamente ya es clásico Tiene 32 años Entonces El seguro de clásico En cualquier coche A partir de 25 años Te pueden hacer Un seguro de clásico Lo único que tienes Es que declarar Como que en la casa Tienes otro coche En este caso El de mi madre Pues en este coche El seguro Pues eso Me sale por 60 euros Lo cual es Una ganga ¿Qué más? ¿Qué más? Luego Este coche La verdad Si tú le quitas Los asientos traseros Y el Vamos Juntando maletero Y quitándole Los asientos traseros Lo que es No abatirlos Sino quitarlos Ya solamente Abatiéndolos El coche tiene Para el tamaño Que tiene Es jodidamente grande O sea Tiene mucho espacio Coño Me cabe la moto Y toda la equipación Y todo Y es un cochecillo Es un cochecillo Pues del tamaño De un Ford Fiesta Actual Y en un Ford Fiesta Actual Yo creo Que meter La moto Y todo el equipaje Bastante Jodido Lógicamente Un Ford Fiesta Actual No va a tener La misma seguridad En caso De accidente Que este Pero bueno Yo eso No lo miro Tanto Porque no Creo Sinceramente Que vaya A tener Un accidente Por el uso Que le doy Al coche Más que nada Si le diera Otro uso Pues entonces Me miraría Tener un coche Más Digamos Que en caso De accidente Tenga más Probabilidades De salir Vivo De él Y la última Cosa buena Que tengo apuntada Pues es que Este coche Es bastante Práctico Es práctico Porque aparte De que gaste Mucho En gasolina Pero luego En lo demás En lo que Este más Impuesto Bueno El impuesto Para lo que Cualquier coche Es porque La ciudad Esta No sé Si la ciudad O la comunidad Autónoma O la que Mierda Sea Aquí te cobran Igual Por tener Este coche Que tiene Mil años Que por tener Un coche Nuevo Bueno Esas son Cosas aparte Pero Paz Muy poco Y seguro Por él Si no Tienes que coger Mucho Bueno El gasto De gasolina Te da Más o menos Igual Y es Exacto Para ir En el día a día ¿Vale? O por lo menos Yo lo tengo puesto Así Porque bueno Estos coches Los sistemas De refrigeración No son iguales Que los de ahora Entonces Estos coches Pues tienden Más a calentarse Sobre todo Así en verano Si los utilizas Días de mucho calor Yo como le tengo Puesto a la instalación Del extrao ventilador Para saltarlo Cuando tal Yo cuando veo Que hace mucho calor Aunque no esté caliente Lo salto Y ya está Y al caso Que el coche Lo puedes utilizar Para Para lo que quieras Entra Cochera Fácilmente Es muy Puedes ir por donde quiera Básicamente Puedes ir Te puedes meter por caminos Con él Es cómodo No roza en ningún sitio No sé Es muy práctico Puedes llevar cosas en él Puedes llevar a gente Está guay Está guay Sirve mucho Y bueno Pues Esto ha sido un poco todo Ahora La verdad es que He pegado una chapa Impresionante Pero bueno Esto es así Tampoco tengo mucho más que decir Aparte que hablar un poco del coche Ya sacaré más vídeos de otros coches Y de alguna moto Me tienen por ahí que dejar Para hacerle un vídeo Y comentaros un poco sobre ellos Pero bueno Eso más adelante De momento tenemos este Y ahora os voy a contar Y esto ya para el siguiente vídeo La historia un poco De por qué tengo este coche Y de los coches que he tenido Y bueno chavales Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado Que no os haya aburrido mucho Esto bueno El que lo haya visto Es porque le gustan los coches Y el que no pues no Pero así Esto es para ponértelo Mientras estás comiendo Lo que sea Y ya está Un poquito más Y bueno chavales No os lo dejo ya aquí Nos vemos en el próximo vídeo Y espero que os haya gustado ¡Gracias!